Vamos a hablar de una sentencia de hace algunos días, un tribunal penal colegiado de la Ciudad de Buenos Aires condenó a un docente que fue identificado como Adrián Darío Robeck a la pena de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo, obviamente, y además lo inhabilitó de por vida para ejercer la docencia con menores de edad. Abuso infantil. Este profesor, este maestro, abusaba de los propios chiquitos. Vamos a hablar justamente con uno de los querellantes en esta investigación. Vamos a hablar con el doctor Andrés Propitkin, que justamente participó de toda esta investigación al comienzo. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos, doctor. Y bueno, qué terrible, ¿no? Nosotros, papás, nosotros ahora, en mi caso abuelo, y dejamos a los chicos en el segundo hogar, con los segundos papás, que son los maestros, y los maestros en muchos casos, es como que se está generalizando, en muchos casos, abusan de los propios chicos o cometen este tipo de fotografías pornográficas, digamos, ronda la degeneración, ¿no? Sí, así es, así es. A ver, igual te comento algo. Este caso salió a la luz ahora, en el 2020, en plena pandemia, pero se denunciaron casos desde la década del 90 con este docente. Así que, es una conducta habitual que venía hace muchos años, hace por lo menos tres décadas, se acreditó. Ajá, ajá. ¿Y qué pasa? ¿Los colegios tapan a los docentes? ¿Los encubren? A ver, yo no te puedo decir que los encubren, mirá, lo que te puedo señalar bien es que hace 30 años no existía muchas de las cosas que existen hoy, entre las leyes, entre los avances, los cuidados que la gente tiene en todos los ámbitos, incluso el escolar, y además la tecnología, por supuesto. Antes lo que pasaba en un espacio escolar con un docente quedaba ahí. Hoy se traslada a la casa por un WhatsApp, por una red social, entonces es un poco más generalizado, y por ahí eso ayuda también a que los padres u otros mayores de la familia puedan advertir estas situaciones totalmente irregulares y hasta en casos como este, delictivas, ¿no? Estaba leyendo que en la condena se le dio 20 años por el suministro de material pornográfico, abuso sexual de menores, incluso hubo un abuso con acceso carnal. Exacto, sí, fue así. El día que allanan, mirá, te lo resumo así, empezó por grooming la investigación, y el día que van a hacer el allanamiento, lo encuentran a este docente con otro ex alumno, que ya en ese momento tenía 14 años, porque él era docente de séptimo grado, entonces tenía 14 años, en la cama semidesnudo. Ese fue el panorama que se encontró el personal policial cuando fue a allanar por orden de juzgar, pedido de la fiscalía. Y bueno, a raíz de eso se pudo determinar que había mantenido relaciones sexuales con acceso carnal recién con este joven. Ahora, doctor, estamos en plena feria judicial, me imagino que los tiempos están paralizados en este caso, y las apelaciones vendrán después de la feria. Sí, sí, por lo que tengo entendido, las apelaciones van a ser post-feria, vencen los primeros días después de la feria, porque la sentencia fue notificada el viernes 7 de julio, entonces, exacto, así que queda 10 días, ya post-tiro a la feria. Claro, claro. Doctor, y casos como este, usted que está atrás de este tipo de delitos, ¿son comunes a ustedes, les toca investigar, o los llaman los papás justamente? ¿Cómo surge? ¿Cómo se inicia esta causa? Sí, a ver, generalmente, a ver, cuando los niños son menores de edad, hasta determinado momento, por ahí, niños de jardín de infantes, no se pueden expresar con otras, pero sí a raíz de diferentes sintomatologías que presenta el cuerpo, o los niños que ya no tienen 4, 5, 6 años, y dejaron de orinarse en la cama, vuelven a orinarse en la cama, o se comen las uñas, o tienen comportamientos extraños o erráticos, quieren, bueno, cosas que antes no querían, bueno, y por ahí se detecta que está pasando algo mal, y, a ver, generalmente, mirá, te doy este dato, generalmente cuando hay un docente que abusa de alumnos, no es de uno solo, sino que es de varios, entonces es una problemática que aparece de las conversaciones entre los padres, entre los padres y el colegio, y cuando uno de los niños da un nombre, y se empieza a indagar un poquito más en profundidad, bueno, ahí surge que eran muchas las víctimas, así que puede pasar tranquilamente que, a ver, los docentes estén en una actividad muy, de mucha cercanía con los chicos, de mucha confianza, y, bueno, se violen algunas normas, ¿no? Seguro. Hace poquito, incluso hace unos días atrás, surgió también un hecho similar, de que tres maestras hacían fotos pornográficas con los chiquitos que ellos mismos educaban, ¿no? Terrible. En Palermo ocurrió. Terrible, sí. Y, a ver, y hay todo un mercado también de lo que es la pornografía infantil, las fotografías, o sea... Sí, estaba leyendo que acá actuó la doctora Daniela Dupuy, que ella ha hecho muchas investigaciones justamente con respecto a este tipo de pornografía infantil, ¿no? Exactamente, porque la fiscalía de la doctora Dupuy es la que tiene en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la recepción de todos los informes de una asociación internacional que recibe automáticamente informes de las empresas que tienen servidores en la nube, como puede ser Google, Microsoft, y todo ese tipo de grandes empresas, bueno, cuando detectan esas fotografías en las nubes y detectan que es de computadoras que se subieron, que están en la Ciudad de Buenos Aires, se lo mandan a esa fiscalía para que investigue, obviamente. Seguro. Doctor Andrés Provitkin, gracias por habernos atendido en esta feria judicial. Que tenga un buen domingo y vamos a seguir de cerca. Estos temas nos interesan mucho, así que lo vamos a seguir molestando. Muchas gracias, Marcelo. Buen domingo para vos también. Gracias.